Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Nooo, solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Yeah Nooo, asi siento en el 10 No me quieras ni ver, solo quiero tu amor No quiero vivir, es que le den a tu ex Aún recuerdo tu olor Mi coro tiene estrés, ahora otro nivel Aquí se hace calor Yo no quiero volver, solo quiero beber Yo no soy el cabrón Asi siento en el jet No me quieras ni ver, solo quiero tu amor No quiero vivir, es que le den a tu ex Aún recuerdo el color Mi coro tiene estrés, ahora otro nivel Aquí se hace calor Yo no quiero volver, solo quiero beber Yo no soy un cabrón Ya no sé ni lo que soy Mi corazón se hizo una piedra Intenté bajarte al cielo y te bajé una estrella Sabes suficiente que tú eres la más bella Pero soy tu bestia y me fui de la tierra Tanto tiempo que yo ni sé Y sigo esperando a que me llames Pero mi alma ya sigue rota Y estoy esperando a que me beses, baby Mi corazón estaba roto Pero sigo ya pensando en ti Porque te amo Y no puedo vivir sin ti Pero diferente Lo que sentía con lo que hacía Y aunque Soy bipolar, baby No Así siento en el 10 No me quieras ni ver, solo quiero tu amor No quiero vivir, es que le den a tu ex Aún recuerdo tu olor Mi coro tiene estrés, ahora otro nivel Aquí se hace calor Yo no quiero volver, solo quiero beber Yo no soy el cabrón